Nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Jesús Noriega. ¿Cuál es el panorama en el lugar donde ha ocurrido este incendio, en el distrito de Los Olivos? Jesús. Bueno, buenos días, no tan buenos para los vecinos de aquí, de la zona de Guaitapallana, en Los Olivos, porque como bien han contado en la nota anterior, esta maderera ya había sido denunciada por los vecinos de la zona, que era una bomba de tiempo, un riesgo que en cualquier momento podría producirse un siniestro, el cual ocurrió esta madrugada. Y miren cómo ha quedado este local. Los bomberos todavía están tratando de controlar algunos pequeños foquitos de incendio que se están revivando aquí, porque obviamente hay material inflamable. Es un taller de madera, el taller de madera de una persona que al parecer no había tenido los permisos necesarios para poder laborar. Los afectados han sido tres familias, pero no de esta avenida, sino de la parte posterior. Si me ayuda, Giancarlo, las ventanas de atrás, el fuego ha ingresado a las habitaciones de tres familias que han sido afectadas y son habitaciones que, por lo que nos han contado, están en ese momento inhabitables. El trabajo de los bomberos continúa aquí en esta zona de Los Olivos, pero los vecinos todavía quieren que este lugar no prosiga, no tenga con los mismos permisos, o si es que no los tuviera, porque esto podría contraer a otro siniestro. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes habían denunciado esto al municipio. El alcalde ha mencionado que no tiene fiscalizadores para fiscalizar este tipo de negocios. Sí, en su debido tiempo se presentó la denuncia. O sea, mi hermano, mi familia de acá han ido a presentar la denuncia a la municipalidad. Y ahí inclusive tiene los documentos, las pruebas, fotos, con todo eso se iba a presentar. Pero caso omiso hasta hoy en día. Mira, ahora ha sucedido esto y yo creo que quizás han esperado que suceda esto para que se pongan las pilas lo de la municipalidad. Ha podido haber más casas afectadas, incluso la de usted, que está al costado, nada más de este taller. Porque hemos sido afectados. Toda la pared ha sido dañada, las cosas de acá, de la familia que vivimos, han sido afectadas. Bien, aquí están ya pues las labores de los bomberos. También ha venido personal del municipio para poder ayudar de alguna manera a los vecinos para poder revolver su vivienda, ¿no, Paco? Así es, Jesús. Es un verdadero preocupante la situación de los vecinos, sobre todo por la falta de fiscalización de la municipalidad. Claro, hay un problema porque hay un déficit de fiscalizadores. Sin embargo, lo que corresponde a las autoridades es realizar las gestiones para poder incrementar este número de fiscalización. Muchas gracias, Jesús, por esta información. Nosotros vamos a continuar.